Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2023. Vamos a mirar dentro del buco del ascensor. Bueno, ahí ves la conexión de la botonera de llamada. ¿Veis ahí? Por ahí van los cables. Me enfoca bien. Mirad las poleas. Las poleas y las cintas para la apertura y cierre de las puertas. Y si veis ahí arriba, ¿veis aquello amarillo? Eso es el canal de conducción de los cables para el indicador de las plantas que está sobre el lintel de la cabina. A ver qué más se ve por aquí. Aquí hay más poleas. Con los aceites que se ponen para lubricar, captan toda la pelusa y el polvo. ¿Veis? Pero bueno, eso es inevitable. A ver hacia arriba. Aquí no me enfoca bien para los lados. Vamos a ver el suelo. A un amigo le cayó una vez el teléfono móvil por el hueco este del suelo y tardó varias veces en recuperarlo hasta que vine a un de servicio técnico y se lo recuperaron. Bueno, porque hay dos plantas de sótano de parkings. Entonces cayó dos plantas. Bueno, no me da para más la linterna. Bueno, pues esto es todo. Gracias por ver el vídeo.